Bueno, este que profesional, vaya caballones. El proyecto consiste en que la gente mayor disfrute de algo que ha tenido en esta ciudad, que ha sido una ciudad hortelana, ha sido una ciudad en la que hemos tenido mucha huerta y creíamos desde el principio que queríamos dar esa huerta otra vez al ciudadano, a la gente mayor, que disfrutaran otra vez de este tipo de labor. La edad, cuando se van cumpliendo años, la verdad es que la tierra tira. Y nuestros mayores, que conocieron, muchos de ellos, la mayoría, lo duro que es sacar de la tierra el alimento, aún así viene esa nostalgia, ese retorno a lo natural, a lo sencillo, que es, por ejemplo, cultivar los propios alimentos, aunque sea solamente una parte de ello y como hobby. Esto yo me gusta porque a mí me viene ya de atrás, porque mi abuelo ha sido hortelano toda una vida. Vamos, yo no lo he trabajado nunca. Y bueno, de verlo me gustaba. Yo nací debajo de una col, no sé decir, ¿tabes lo que es una col? Sí, sí, claro. Mi padre, mi madre me parió debajo de una col. La verdad que muy encantada y la verdad que esto nos ha venido muy bien porque estamos muy contentos de poder comer cosas naturales. El proyecto, al final, ha sido gratuito porque ha colaborado con nosotros la obra social de la Caixa. Las oficinas de Leganés tomaron la iniciativa de, a través de la obra social de la Caixa, pues donar un dinero, en este caso han sido 50.000 euros para hacer unos huertos. Se barajó a ver qué sector de Leganés le puede interesar más y pensamos que los mayores de 65 años yo creo eran los adecuados. Primero lo que hemos hecho ha sido unos 67 huertos. Estos 67 huertos queremos ver qué tal funcionan para poder ampliar a más ciudadanos de Leganés y distintas zonas de Leganés. Sí, ahora vengo, he venido a aterrar los ajos porque ahora es el buen día para sembrarlo. Es luna creciente y primero de mes. De todo un poquito, de momento no he plantado más que la mitad, un poquito de unas ceboritas y unas acelgas y una lechuga. Yo he plantado ya nuestra verdura italiana que allí se llama rape, que es una verdura que usan también los gallegos a hacer el caldo gallego. Y luego me he puesto coliflor, repollo, acelga, lechuga, ascarola y rúcula. Como italiana que soy, rúcula. Es una experiencia piloto y casi total el éxito que naturalmente vamos a plantear ampliar las parcelas y construir más huertos y también, bueno, pues incluso por qué no darlos por más tiempo. Leganés hace muchas cosas, a través de, por ejemplo, incluso del voluntariado de Leganés en asociaciones de disminuidos, de psíquicos, físicos, de integración, no sé, bastantes proyectos del voluntariado y también de la obra social. Entonces intentamos que siempre el dinero que sale sea lo más cercano posible a la ciudad de donde parte. Ahora, como hemos tenido que plantar y eso, pues hemos venido así a lo mejor una vez al día o dos veces al día, depende, hasta que hemos puesto. Y ahora pues, claro, esto ahora ya hay que cuidarlo, arregarlo y todo eso. Pues dice Reflán, que ajo que no está sembrado en enero, ajo que pierde el ajero. ¡Gracias! ¡Gracias!